Tuvieron pequeños brotes, entonces esto es de lo que yo digo, de evitar la siembra de esta, de viajar de capital al interior, o del interior, de interés, no deberíamos tener mucho cuidado. Y mira esto, 51% de los casos aumentaron en el país y solamente el ingreso en el agua. Y me decían, mirá, acá hay un chupazo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.